Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Bueno, buenos días. Buenos días. Pues sí, como usted dice, un día como hoy, en 1492, llegaron, 1492, llegaron los españoles a la isla de Santo Domingo, pero no lo descubrieron. Aquí ven ya unos individuos que estaban medio mal vestidos ellos, Palomísimo, jaraganes como el diablo, que resolvieron ayudar a los españoles temprano con todo lo que ellos necesitaran. Así que ellos no descubrieron nada, aquí había gente, pero... Es de especies hasta todos. Sí, pero imagínese usted. Nada, miren, hoy, bueno, desde ayer, hoy continúa la entrega de parte del gobierno del sueldo número 13, el sueldo navideño, no la regalía, ¿eh? Aquí los medios, todavía mucha gente, en la oficina nuestra estaba yo corrigiendo eso el día de ayer. La regalía es un regalo. Antes el gobierno, como no era obligatorio para el empleado público, supuestamente, antes del Código del Trabajo, del año 92 y las reformas laborales subsiguientes, no era supuestamente obligatorio la entrega de ese dinero, y Balaguer siempre, hasta la última hora, decía que una regalía, cuánto era que iba a dar, un 25%, un 60%, entonces era un regalo que le daban. Eso no existe ya. Es un derecho que tienen los trabajadores, todo el mundo, a recibir una doceava parte de sus ingresos regulares en el año, con un sueldo 13, al final del año, con motivo de la Navidad. En el día de ayer, el gobierno, que es el principal empleador del país, y por tanto, el pago de este dinero es donde más impacto tiene, comenzó a pagar ese sueldo, primero, a los pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y luego los efectivos activos de ambas instituciones. Ayer, los guardias y los policías cobraron, y tengo testimonio de que sí, de que entre 3, 4, 5 de la tarde comenzó a pagar ese dinero en la cuenta, y comenzaron a cobrar su dinero los militares y los policías. Así que, eso comenzará a sentirse sin duda en la economía, en el transcurso de los próximos días. Hay historias que cuentan, verdad, y es así, que mucha gente ese sueldo lo tiene comprometido. Es verdad, mucha gente lo tiene vendido, y desde ahora, en diciembre, venden el de diciembre al año que viene, o que lo comprometen con el Black Friday, o con algún compromiso que ya tienen establecido, porque no tienen su capacidad de ahorro, es muy poca, y bueno, lo juntan con un ZAN que viene ahora, y compran la nevera, o hacen el pago inicial de cualquier tipo de proyectos que tengan, o inversión, lo que fuere, pero eso no quiere decir que el hecho de que esté comprometido, no quiere decir que no ingresan a la economía. Ingresan o por mí que lo recibí, o por mí que lo pagué a quien se lo debía, o por mí que le pagué lo que tenía pensado pagar para comprar aquella cosa, y están inyectados a la economía de una forma o de otra, y eso siempre se recibe bien en estos últimos meses del año. Este tipo de demanda agregada genera presiones sobre el tipo de cambio, hemos visto ya que está subiendo el tipo de cambio al final del año, eso pasa siempre, creo que anda por 58 ya hoy, eso es algo normal, incluso el Banco Central administra ese proceso para generar alguna pequeña devaluación que mantenga competitividad en la moneda, así que son de las cosas que se verán en los próximos días, y que deberá haber gente magnificando los hechos, generando bulla, pero son cosas normales, lo importante es que ya comienza a fluir este dinero en la economía. La Policía Nacional, que anda atenta, ya ha cobrado su sueldo, su doble sueldo, porque los descuidistas, los ladrones, los tigres en la calle, también van buscando su doble, y entonces usted sabe que comienzan también a moverse rápidamente los delincuentes, que este año no ha sido anunciado un operativo especial, no sé si es que lo tienen manejándolo de forma, digamos, silente, si han dispuesto a fortalecimiento de la vigilancia, si no han tenido que hacer un operativo de forma particular, sino que se ha hecho de forma natural, si fue eso que es bueno, pero esperemos que la presencia policial, porque eso es necesario cada año en este tiempo, también se vea reforzado en las calles, porque si no, los delincuentes también, reitero, salen a buscar su doble sueldo. Bueno, yo pienso que es una combinación que yo creo que hay que plantearse en todas las navidades, los descuidistas, los patrulleros del robo, los patrulleros navideños, ven en navidad su asunto, y son cosas muy sencillas, y usted va a una tienda, compra sus regalos para su familia, los tradicionales intercambios de navidad que se hacen, ¿verdad? Y usted lo compra y lo deja en el vehículo, y se va a comprar un empanado, usted no puede hacer eso, porque eso es darle carne a estas personas. Entonces, todo esto que viene aquí, viene a razón de que con este doble sueldo, tal como está señalando el segundo día de distribución, es dinero y dinero. Miren, en navidad eso es típico, no es que ahora se ha puesto más malo, los tapones se incrementan porque la gente sale a comprar, los negocios se abarrotan, y a propósito, si usted va a comprar algo para esos intercambios y todo lo que usted hace en navidad, y los grupos que se juntan y hacen juntas, cómprelo ahora, pero no descuide, no deje cosas en los vehículos, y voy a promocionar algo que evidentemente no es mío ni tengo, use Uber, use taxi. Y moto Uber. Y moto Uber, y descongestiones, y no coja pique. Use Uber. Yo una vez con saco para llegar a una reunión, me monté en un Uber, con la mala suerte que ese día estaba llovinando, pero tenía un casco. Eso sí que uno me descubrió y me dijo, wey, porque es un hombre con saco y corbata. Señores, si ustedes viajan a Dinamarca, allá con saco y corbata al banco, no es en Uber, ¿ustedes saben qué se van? En bicicleta. Claro. En medio de ese frío. Sí, pero por eso mismo, usted sabe que en Dinamarca, en verano, en julio, hace frío. Usted le baja la noche, un frío y sale bien. Usted sale de una bicicleta ahora para su trabajo y llega sudado, que no puede... Vaya a ser un Uber. Y es diferente, el trópico tiene sus características. Mira, me informa un amigo que conoce de policía que hoy se anuncia el operativo navideño de la policía. Hoy en la mañana se activa el operativo, un acto en la Policía Nacional. Así que desde ayer me dice que están todos preparados en el parqueo, las carpas y todo, en el parqueo del Palacio de la Policía. Y hoy se lanza el operativo navideño, que es tradición también navideña, que la policía refuerce el patrullaje en las calles. Gracias.